Es una propuesta nueva, innovadora, como vos decías, hace una semana que estamos recibiendo. Por este primer momento le estamos recibiendo al contribuyente común, no así a las empresas con las que vamos a empezar a trabajar a partir del mes que viene. Hasta ahora viene bastante lindo, de a poco se va dando a conocer. Y bueno, lo pasa lo mismo que en RAE, la gente que viene contenta con la propuesta, están muy entusiasmados y les gusta que de alguna manera intentemos ayudar al medio ambiente. Bueno, acá se recepcionan todo tipo de neumáticos hasta un diámetro de 1,25 m. Hasta el rodado 15, con la maquinaria que hemos fabricado de manera casera, podemos destalonarlo, cortarlo y luego enfardarlo. Eso nos ayuda mucho a reducir el volumen y poder transportarlo a Buenos Aires, a la planta de Regomax en el Seamse. Para que te dé una idea, en un camión que podemos llevar 20 cubiertas enteras, al compactarla llevamos 200, por decir. Es una importante diferencia. Y en esta primera semana habrán llegado más o menos alrededor de 50, 60 neumáticos. Bueno, el trabajo es bastante, no digamos muy arduo, pero sí es trabajoso al trabajar con máquinas caseras, digamos, más allá de que están bien hechas y la gente nos agradece, nos dice que es una buena propuesta para seguir con esto adelante, digamos. La dirección es Churrarín, 2440 y el horario de funcionamiento es de lunes a viernes, de 8 a 12. Y los sábados, si alguien no puede venir entre semana, puede venir y se lo recibimos en el galpón de Raes, que funciona de 9 a 14 los sábados. Música Gracias por ver el video.